Hoy en la Historia Patria 15 de julio de 1856 A principios del mes de mayo de 1856, el gobierno descubrió un complot para derrocar al presidente de la República, Juan Rafael Mora. En junio, se hicieron cargos y se puso en prisión preventiva a Francisco María Iglesias Llorente, miembro del grupo político liderado por los hermanos Montealegre. El 14 de julio, se dictó auto de prisión formal procediendo el Tribunal de Justicia y la Auditoría de Guerra a convocar a juicio en contra del imputado y de su socio, Saturnino Tinoco. En un día como hoy, 15 de julio, los altos mandos del ejército reaccionaron públicamente, dando su absoluto respaldo al comandante supremo, el presidente Mora, y sentenciando que los implicados y sus cómplices eran auténticos traidores a la patria.